Amigos, ¿cómo están? Sean muy bienvenidos a un nuevo vídeo. Somos Gonzalo y Agustina y seguimos recorriendo el norte argentino. Seguimos en los increíbles Valles Calchaquíes porque hoy, desde Cachi, vamos a viajar al Parque Nacional Los Cardones para que conozcan, entre otras cosas, uno de los bosques de cactus más grandes del mundo. Prepárense para esta aventura que los va a dejar sin aliento. ¡Arranquemos! Amigos, comenzamos el recorrido de este vídeo por acá, por el Valle de Lerma de Cuesta del Obispo. Estamos en el mirador Peña Caracol a más de 3.100 metros de altura. Verán la vista impresionante que tenemos, pero está como nublado, no es neblina, son las nubes. Estamos ya, ya pasamos las nubes, digamos. De hecho, tuvimos un tramito yendo en el auto que no se veía nada, pero es impresionante este mirador. Algunos datos importantes e interesantes antes de proseguir. Estamos en la ruta escénica 33 que conecta Salta con Cachi. Nosotros estábamos en Cachi, pero nos acercamos hasta este punto donde estamos justamente para comenzar el vídeo y hacer la inversa, la que seguramente ustedes hagan porque van a venir desde Salta a Cachi. En la Cuesta del Obispo, que es una subida muy empinada, pero se puede transitar en autos. No sé si se llega a ver el micro que está subiendo justamente por la cuesta, un camino que nosotros ahora mismo vamos a estar haciendo. Porque el recorrido final nos va a llevar a Los Cardones, a uno de los cactus más grandes del mundo y más altos del mundo que están aquí en Argentina. Amigos, así pasan los autos, tanto de un lado como del otro. Autos, camiones, colectivos, micros, todo lo que se puedan imaginar. Nosotros vamos a seguir el recorrido. Transiten con cuidado esta zona porque además está un tanto mojado. Está la nube justamente aquí. Es peligroso. Vamos a subirnos al auto, vamos a seguir y llegar hasta Los Cardones. Amigos, vayan con precaución porque se pueden cruzar con animales en todo el trayecto, así que ténganlo en cuenta. Y además, si vienen un día justo como el que nos tocó a nosotros, no se va a ver demasiado. Así que despacito van a llegar, no se expongan en vano. Amigos, estamos en el mirador principal de la Cuesta del Obispo, que son 20 kilómetros zigzagueantes que van subiendo desde Salta hasta el Parque Nacional. De los 1.200 metros a los 3.340 metros en su punto más alto. El mirador Piedra del Molino. Pueden hacer las paradas en cada uno de los miradores. Si tienen un poco más de suerte, van a ver más que nosotros, que no podemos ver demasiado. Porque estamos, amigos, inmersos en una nube. Pero lo mejor no es esto, lo mejor está por venir, que son estos cactus gigantes que llegan a medir más de 20 metros de altura. Llegamos al punto más alto de la Cuesta del Obispo. Con ustedes, la Piedra del Molino. Estamos a 3.457 metros de altura. Estamos muy altos. Me encantaría ver lo que hay, pero tenemos la nube. No se puede. Pero acá, ahí dice, ¿ves? Altura, 3.457 metros sobre el nivel del mar. Y miren, esa tiene una capillita también. Capilla San Rafael. Y al costado hay un gaucho con un caballo. Sí, preparado para las fotos, ¿no? Las típicas fotos, yo creo que sí, la típica foto turística. Pero no se ve nada. No, aquí la capilla. Miren el rocío que corre. Porque, claro, estamos justos inmersos en el medio de una nube. Y acá pueden comprar, si quieren, quesos o salames, salamines de cabra y de otros animales. Frenamos un segundito porque les quiero mostrar a los guanacos que hay. Hay uno que debe ser como el líder que nos está mirando. Ellos son muy curiosos. Pero eso sí, si llegan a frenar, atentos a esto. Vengan, por favor, con zapatillas de trekking. Si no, no bajen. Porque hay muchos pinches y demasiado. Y se te clavan la suela. Y si no es una buena zapatilla, van a tener que ir al hospital para sacarle la espina. Entonces tengan cuidado que hay demasiado. Pero nosotros venimos bien equipados y nos queremos acercar a ver con nuestros amigos. A ver qué hacen. A ver. Vamos a ver hasta dónde nos permiten acercarnos. Saben que nos corren, pero... Sí, sí. Si nos corren, no sé qué vamos a hacer. Es como el líder ese, ¿no? No, 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 no. El líder ese, ¿no? Uno muy... Cuidado. Mirá, ¿ves acá? Acá está lo que justo les decía Agus del camino. Pero miren. Y ahí están los pequeños. Los guanaquitos pequeñitos. También muy cerquita de nuestro. Estamos a 20 metros, 10 metros de ellos. Y es increíble poder estar con este contacto, ¿no? Con la naturaleza tan cerquita. ¿Sí? Claro. Tengan cuidado cuando vengan con el auto. Porque pueden cruzar la carretera de un momento a otro. Y ahí van a estar en un problema si vienen algo rápido. Amigos, llegamos a uno de los miradores imperdibles que tiene también un sendero para transitar. Mirador Ojo del Cóndor a 3.100 metros sobre el nivel del mar. Miren la vista que tenemos desde este sitio con las montañas, con colores, con los cerros nevados y la primera aproximación a Los Cardones. Vamos a ver qué onda este lugar. Acompáñennos. Llegamos al inicio del sendero. Acá dice que es de dificultad media y tiene una longitud de 130 metros. Verán que ya estamos agitados y estuvimos todos caminando por algo llano. Pero esto se debe a la altura, a que nos falta un poco más de aire. Entonces, apenas suben, ya se van a agitar. Está buenísimo. Vamos, miren. Sí. ¡Qué piedra! A ver, wow. A medida que van subiendo, la vista se vuelve más impactante y también nosotros más insignificantes. Miren dónde quedó nuestro auto estacionado, aquel blanquito. Estamos solos acá, amigos. Una paz increíble. Ya se pueden ver muchos cardones, pero vamos a estar viendo más porque hay un sitio espectacular e ideal para eso. ¿Cómo estás vos? Bien. Seguimos. Ya estoy agotado, ¿eh? Vamos. Tengo el corazón en la garganta, pero vamos, vamos a seguir. Importantes zapas de trekking. Volvemos a resaltarlos. Si tienen, genial. Traigan. Porque el piso está a un toque con desprendimientos de estas roquitas y se vuelve algo resbaloso. Seguimos subiendo. Miren cómo vemos desde aquí la ruta que estuvimos transitando recién. Vamos de a poco, con cuidado porque estamos cerca del precipicio. Este es el mirador. Ojo de cóndor. Está bueno. Miren, tenemos desde acá una perspectiva fabulosa de este lugar. Diez minutos tardamos en subir, no mucho. Sí, no es tanto. No es tanto. Está bien, ¿no? Está bien. Pensé que era peor. Sí, pero va, va muy bien. Y con ustedes, la maravilla de esta provincia es que no deja de sorprenderte un segundo. Amigos, llegamos a la recta del Tintín. Este lugar es el corazón del Parque Nacional. Este camino que están viendo, que es realmente impresionante, fue trazado por los incas hace muchísimos, muchísimos años. Es una locura estar acá y además los cardones empiezan a ser cada vez más altos. De hecho, vamos a cruzar. Miren, no hay nadie. Vamos rápido igual por las dudas. Estoy caminando por donde trazaron los incas. Qué locura. Miren lo que es ese cardón. Cada vez empiezan a ser más altos. No sé cuánto, me dirá, pero es uno de los más altos de este lugar. No podemos acreditar, no queremos creer lo que son estos cardones. Miren lo que es. Este es bestial. Es bestial. Por aquí evidentemente pasa cuando llueve un curso de agua. Ahora está completamente seco. Nos vamos a empezar a meter para encontrar también a mi suegro que está al lado de un cardón que mide, no les miento, 15, 20 metros de altura. Aquel que están viendo es donde él está abajo, pero es tan pequeño al lado del cardón que no se lo ve. Vamos a caminar un rato por acá. La cámara está como a 10 metros de distancia porque si no, no entro en el mismo plano que el cardón. Miren lo que es esta bestialidad. Miren lo que es al lado mío. Es increíblemente alto, largo. Qué maravilla de naturaleza, amigos. Miles y miles de cardones por doquier, más a un lado y al otro de la recta del Tintín. A ver, primero crecen de esta forma en el tronquito y luego empiezan como a tener hijos. Son como eternos estos árboles, por así decirlo. De hecho, este se ha conseguido un bosque de cardones. Viven cientos y cientos de años. Para que tengan una idea, Diego mide 1,87 metros, pero miren lo que es al lado del cardón. Una cosa insignificante, amigos. De hecho, nos tenemos que súper alejar para poder tomarlo a Diego con el cardón. Miren, ¿eh? Miren lo que es al lado de este cactus gigante. Amigos, si les viene gustando este video, por favor, no se olviden de ponerle like y si nos pueden ayudar con muchas gracias, de verdad, estaríamos súper agradecidos. Continuamos con el video porque me encuentro en el mirador Los Secretos, otro mirador dentro del parque, nacional Los Cardones, pero acá hay muchos más. Hay uno casi al ladito del otro. De verdad es impresionante y cada uno tiene una altura diferente. Cuanto más al fondo parece, más altos son. Lo interesante de este sitio es que te van contando tanto la historia como las cualidades de Los Cardones a medida que vas haciendo el sendero. Este se lo ve alto. A ver al lado de Agus también es gigante. Es muy grande. Es muy grande. Sí, más de 10 metros debe tener este. Es muy grande. Sí, más que nada como por su pico central o tronco central. Vaya uno va a saber cómo se le dice. Pero lo interesante aquí también es que está rodeado de cardones. Mires a donde mires vas a tener una vista espectacular. Y este, señoras y señores, es el último camino, sendero, mirador que vamos a estar recorriendo en nuestra visita a este parque fenomenal. Caminos del pasado. ¿Por qué se nombra? Ustedes verán y dirán bueno, ¿qué es lo que tiene que ver con el pasado? ¿Serán que estos cactus son más antiguos? No, tiene que ver con lo que Agus les había dicho que la ruta del Tintín que es esta que estamos acá la recta de la ruta 33 fue probablemente el camino que trazaron las civilizaciones antiguas los incas en su momento. Entonces, por eso este sendero que te invita a recorrer por esta zona tiene ese nombre porque muy probablemente donde nosotros ahora estamos parados hace cientos y cientos de años transitaron por acá mismo pueblos originarios. Y esta es la antigua recta Tintín tal como lo dice el cartel todo por acá derechito. Este parque nacional es impresionante realmente no pensé que iba a ser tan bonito está bueno que frenen que saquen fotos y que disfruten del paisaje tanto de los cardones como de las montañas. Bueno amigos llegamos al final de este video gracias por haber estado acá esperamos que les haya gustado y servido mucho pero antes de irse no se olviden de darle like y si nos pueden ayudar con muchas gracias de verdad estaríamos agradecidos. Nos vemos nos vemos en el próximo video chau 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 ch